Hola chicos, con ustedes Charlie y Richard. Con ustedes Charlie y Richard. Hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y... ¡Hala! Si hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, Corazón de Jesús en vos confío. ¡Hala! Corazón de Jesús en vos confío. Claro, con él, en él tenemos que confiar. Mira, esto del corazón es una víscera muy importante, claro, para el ser humano. Claro, claro, si no, si el corazón no tira, no hacemos nada. Pero a veces, para nosotros, resulta que es difícil querer a la gente. ¿Sí? Sí, es difícil querer a la gente. Y al final, las personas mejores son las personas que tienen el corazón más grande. ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! Sí. Y te voy a explicar, mira, había un señor que se levantó, un señor joven, y dijo, mi corazón es el corazón más bonito que existe. Eso dijo el tío. Eso dijo. Y enseñó su corazón. Era un corazón terso, suave, que palpitaba con fuerza. ¡Hala! ¡Hala, tío! Corazón como el mío. Es un corazón como el tuyo. Venga, muy bien. Y entonces, todo el mundo lo miró con asombro y decían, sí, sí, es un corazón fantástico. Pero, se levantó, ¿quién? Un viejecito. ¡Hola, tío! ¿Y qué le dijo? Le dijo, mi corazón es mucho mejor que el tuyo. Y enseñó su corazón. ¡Hala! Allí. Sí, allí delante de todo el mundo enseñó su corazón. Y cuando enseñó su corazón, todo el mundo hizo... ¡Oh! ¡Oh! Sí, de espanto. ¡Hala! Sí, porque era un corazón con agujeros, como cráteres, con remiendos de toda clase. ¡Hala! Sí, sí, de colores diferentes, con bultos. Tenía, no sé, como de todo aquel corazón, Richard. ¡Hala, tío! ¿Tú lo viste? Yo no lo vi. Yo a mí me lo contaron. Pero el viejo explicó, señores, este corazón mío es mucho mejor, porque yo me he arrancado trozos de mi corazón para dárselos a los demás. Y ellos, a su vez, han arrancado trozos de su corazón, de lo mejor que tenían, para dármelo a mí. Y por eso mi corazón tiene trozos de otros colores, etcétera, ¿no? ¡Hala! Tenía razón, ¿no? Tenía razón. Es lo mejor que podemos hacer con nuestro corazón, entregarlo a los demás. Es lo que hizo Jesús. ¡Claro, claro, claro, claro! Oye, que sí, ¿eh? Que me ha gustado, ¿eh? Pues mira, vamos a decirle al corazón de Jesús una cosita. Eh, Jesús, dame tu corazón y ya te doy el mío. ¡Hala, vaya trato, ¿no? Si es un trato un poco, un poco ventajoso para él. O no, no lo sé. Pero se lo podemos decir. Dame tu corazón y quédate con el mío. ¡Hala! Bueno, bueno, pues ya se lo diré. Sí, sí, sí. Porque en el corazón de Jesús caben todos, todos, blancos y negros, altos y bajitos. Viejos y no, viejos y no viejos. Enfermos y sanos. Bueno, pues sí, todos queremos estar sanos, pero hay algunos que están enfermos y tenemos que quererles todavía más. Eso, todavía más. Bueno, pues venga, vamos a decírselo muchas veces. Corazón de Jesús en vos confía. Bueno, y después una cosita te quería decir. Hemos de mirar el corazón de Jesús. ¿Dónde, dónde? Hemos de mirar el corazón de Jesús. Porque es un corazón lleno de tesoros, de infinitos tesoros, de sabiduría y de gracia. Ahora, corazón de Jesús, corazón de Jesús, toma mi corazón y dame el tuyo. Es un consejo de Richard y Charlie. Hasta otra.